El final de esta tercera temporada creo que nos dejó con tantas preguntas como respuestas esperábamos de toda la serie en general. Primero, debo decir que al parecer el final de esta serie no afecta a los personajes que aparecieron o van a aparecer en el juego, ya que hasta el momento no se explica por qué están aquí, o por lo menos aún no ha sido detallado. Dicho esto, creo que vamos a explicar los personajes en sí, desde Davion, quien a pesar de tener una historia que cambia tanto en la serie, no hay demasiado que decir acerca de él, ya que prácticamente no deja mucho sin responder. Cosa buena, porque significa que todos los ciclos que empezaron con él terminaron de manera exitosa. Una de las últimas dudas que posiblemente hayan quedado en el aire, es el dato que se presentó que en algún momento, Caden podría ser el padre de Davion. Y para terminar con una buena noticia, creo que debo decir que sí, esto ya confirmado por el mismo creador, principalmente apoyado por dos cosas. El personaje con el que se va su esposa es mucho más similar a como recuerda Davion a su padre, y que este mismo vio como su familia murió en un incendio, tal como Caden recuerda el final de la ilusión de Terrorblade. Ya sabemos también que su muerte se mantiene luego de los primeros episodios, y después de los cambios que sucedieron en el universo, solo se puede decir que se va a quedar como un sacrificio necesario pero completo. Su historia cierra de buena manera, y no deja nada más que responder. Toda su historia está basada en los dragones, desde su nacimiento, su familia y evolución van ligados a ello, y que era lo importante en toda la serie. Del principal enemigo, Terrorblade, no hay demasiado que decir, su importancia como villano es y fue lo suficiente para demostrar el verdadero potencial que tienen los héroes como Davion, o su transformación en dragón. Mirana como la verdadera diosa, o Invoker, de quien hablaremos en un momento. Y también sé que se han preguntado mucho de dónde estaban los otros personajes que corresponden al infierno, ya que esta batalla toma lugar en Fawlfell. Y ese es el problema, Fawlfell es un lugar al que incluso los demonios odiarían ir. Vayamos con Mirana, y la pregunta que todos se han hecho, ¿está realmente esperando un hijo? Todo indica que sí, ya que esta escena es un tiempo luego del final, posiblemente unos meses para que ella misma pueda confirmarlo. Su poder e importancia como el ojo del bueno supremo es confirmada con su avance en sus habilidades, y ayuda en los hechizos finales para reformar el universo de la forma que ya vemos en la serie tantas veces. El tema central del libro 3 impacta directamente en ella por eventos del libro 2 y las consecuencias que trae. El duelo y el hecho de que debemos lidiar con ello es algo principal para comprender por qué fue tan difícil para ella dejar ir a sus seres amados aun cuando pudo quedarse con todo ello en un universo diferente. Tanto Marcy como Lina, a quienes ella misma se sorprende de ver, son personas que le duele tanto volver a sacrificar para hacerlo necesario por el resto. Poco más hay que decir sobre personajes como Finrin o Luna, cuya evolución ha sido bastante clara y que no necesita una gran explicación para saber cómo llegaron las cosas a como están ahora. Selemen y su conexión con la Luna fueron igual de necesarias que el resto de héroes, y que tuvo su momento para explicar cómo y cuándo se dan las cosas, con respecto a Finrin y su destino. Voy a profundizar un poco más en este tema cuando llegue el video de curiosidades, así que esperen eso también. Ahora para llegar a lo fuerte de la temporada, ¿regresaron todos al universo original? La respuesta es quizá un poco más complicada. Luego de que Mirana utilizara la forja por última vez, todos regresan al momento en el que termina la batalla con Terrorblade, dejando Invoker exiliado en el Foulfel, pero al final está aceptándolo con una sonrisa. Esto se debe a que también posee los recuerdos del otro universo, en el que sí logró mantener sana a Filomena hasta que llegó a ser adulta. Y me voy a tomar un momento para hablar un poco de Invoker, porque crean o no, él nunca perdió una batalla. Literalmente todo le salió como él planeó, y es por eso que se considera uno de los más listos de todo el universo, y ahora quizá de muchos más universos. Estuvo practicando durante miles de veces para llegar a este momento, muchos lo llaman un ajedrez multiversal en el que todas las piezas llegan a estar donde él quería que estuviesen. Se mantuvo a la par de un demonio como Terrorblade, y básicamente manipuló a tres diosas, un ser mitad Elworm, y tuvo acceso a revertir cualquier falla en cualquier momento. Nada podría salirle mal. Es por eso que muchos creen también que el hecho de que Filomena haya aparecido al final es obra suya, dejando que ella y Mirana terminen de conversar para que éste la recuerde y pueda aparecer en su universo original, aunque esto sigue siendo debatible. Indagando por internet, también encontré una teoría bastante interesante que indica el porqué Filomena pudo revivir entre muchas comillas en el universo original, y requiere una explicación algo larga pero para eso estamos. Sabemos que Filomena está condenada desde su nacimiento a morir por causa de esta enfermedad, que es parte de ella y que no tiene cura, pero sí que hay algunos motivos por los que ella podría vivir tomando en cuenta los datos de las últimas dos temporadas. Número 1, hallar un universo en el que ella pueda crecer hasta comenzar su propia investigación para su enfermedad. De esta manera y como mala noticia, ella misma tendría conciencia de su muerte inalterable en todos los universos. Para que tal como Mirana ha de entender, poder cambiar el universo debes dejarlo ir. Número 2, debe existir una diosa lunar, para que así existan las flores curativas, en este caso los lotos del bosque de la noche plateada, pero que fueron alteradas para que ahora las flores de la montaña tuviesen su poder como vimos en el libro 2. Estas son un contenedor perfecto ya que siguen un lunar tropismo, es decir, se rigen por el movimiento de la luna, lo que los conecta de igual forma con el poder de la diosa. Por último, número 3, una luna estable que pueda bloquear la destrucción de los ancestros. Bloqueando la mayor parte de los ancestros con esta luna ya se gana muchos años para los fines de invoca, el problema ahora llega con la diosa lunar Selemene, quien de todas formas no dejaría que Filomena sobreviva a la enfermedad, cuando en la serie ella ya tenía los métodos para curarla de alguna forma. Para el universo ideal en el que Filomena pueda vivir más tiempo es necesario lo siguiente, que Selemene esté muerta o no esté. Eso ya se explicó en la serie donde sabemos que se hizo mortal para dejar a Mene o Fimrin como la nueva diosa. Y la luna estable, que al solo estar la luna loca controlada por Arc Warden era estable hasta cierto punto. Obviamente estos factores no son fáciles de manejar y es lo que más le costó a Invoker, exactamente 12403 intentos en encontrar un universo que cumpla con todas estas condiciones, pero que además de eso la ayuda de Mirana con sus poderes de diosa ya controlados. Un factor externo que podríamos decir que fue el destino por el que pudo completar esto. Por último, Filomena, quien es o podría ser mucho más lista que su padre. Debido a sus habilidades de investigación junto a una curiosidad a edad temprana, la convierten en alguien casi tan poderosa como el invoker, a pesar de ser tan joven. Sus acciones fueron bastante relevantes sobre todo en los últimos episodios para poder cambiar las decisiones ya tomadas por su padre. Y con ella también llegan las dos preguntas más confusas para el final de este libro. ¿En qué universo está Filomena al final y cómo es que pudo curarse de su enfermedad? Por lo que vemos hasta ahora, el universo que aparece al final es el mismo que el primero, ya que se pueden notar dos lunas y no una como era el caso del universo creado por Invoker. Creo que ya dijimos que las razones por las que está en este universo están mucho menos claras, pero ya hay algunas teorías rondando desde que salió el episodio final. Pocas probabilidades de que este haya sido el plan de Invoker, o que este mismo haya influido para que Mirana la incluye en su universo, o que llegó aquí para que ella tome el lugar del nuevo Invoker. Por otro lado, la razón por la que se pudo curar y ya se ha aclarado por el mismo escritor, es que las flores de la montaña aún contenían una parte del poder transferido de los lotos de Selemen, y aunque no es exactamente esto lo que finalmente es una cura total, sirve para darnos una idea de lo que pudo pasar con ella, ya que al igual que Invoker y Selemen, Filomena también posee la habilidad de extraer energía. Finalmente, la frase dicha por Filomena es solo una referencia a los otros miembros de su familia para indicar el final del libro, más no una revelación de villana como algunos pensaban. Hasta ahora son todos los datos que se han podido sacar de esta gran última temporada de Dota Drawnsblood, y que mientras no hay más noticias de algún proyecto similar, solo queda admirar lo que esta serie pudo hacer de buena manera para el mundo de Dota 2. Aún espero el siguiente vídeo con secretos y curiosidades de Dota Sangre Dragón, y suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. Yo fui DanProbDotin y sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo.